¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Y aquel amor se te escapó que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste Detenerme y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me alejé mil veces Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte